a recibir a los danzantes para que ensayen, para que practiquen su danza ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Se tiene que dar de comer? ¿Qué se hace? Coméntenos Bueno, como nosotros como autoridad municipal, lo que yo invitamos a los padres para que nos faciliten los jóvenes y así se van preparando poco a poco con dos o tres señores que quedan todavía pero gracias a Santiago Naranjas que me han dado una oportunidad como agente municipal de año 2011 y yo hice un auditorio para que los jóvenes y el pueblo en general estemos ocupando y todavía pues ahorita ya estamos terminando ese auditorio de 70 metros por 36 así es que está grande un poquito pero gracias a mi pueblo me ha ayudado así es donde integramos esto y allí están practicando ellos no tenemos casa de cultura pero como auditorio del pueblo municipal ahí hacemos todos los festivales de la fiesta del patrón Santiago, apóstol Santiago que es el 25 de julio y allí ensayan los jóvenes así que cuando hay mayordomo o el comité son los que pues ahora sacan un sacrificio para el agua de los jóvenes y así también los mismos jóvenes o autoridad municipal da una participación, da un dinero para que paguemos los músicos porque pues en verdad nosotros no tenemos músicos muchas gracias, muchas gracias a don Policarpo por su participación ya nos ha comentado acerca de su danza y pues buen viaje, que tengan un feliz regreso a su comunidad que les vaya muy bien despidamos a estos señores con fuertes aplausos para recibir a la banda que enseguida nos acompañará parece que ya están listos por acá a ver, Gabriel gracias Pedro bueno, vamos agradecemos pues la participación de ustedes del público que ya se está reuniendo les invitamos al público que nos está escuchando que se vayan acercando que pasen a ocupar las sillas es gratis el evento así que no les vamos a cobrar nada así que no tengan miedo cuando terminen las participaciones que les gusten presenciar pueden pasar a la exposición vamos a estamos en el Festival Cultural Indígena 2014 organizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas toca ahora la participación del área metropolitana de la Ciudad de México con la banda filarmónica Espíritu Indígena de Barrio Mineros municipio de Chimalhuacán, Estado de México aunque son del Estado de México vienen representando el área metropolitana un fuerte aplauso para la banda filarmónica Espíritu Indígena ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias!